Vendopor te presenta el curso de VidiAd VidiAd En esta ocasión veremos VidiAd que es un lugar donde crear vídeos de una manera poco peculiar entonces le daremos a Synapse al botón de Synapse le daremos al botón de Synapse para inscribirnos pues ya nos dicen aquí hay un vídeo de cómo crear un Ad en un minuto y bueno, introducimos el correo electrónico para un registro rápido JetStarter y un password cuanto más largo mejor también puede darle al tratar de Google Facebook o LinkedIn con lo cual tenéis también esas posibilidades que son más rápidas aunque bueno y el vídeo, recordamos el vídeo para si queréis conocer que es VidiAd le damos al botón de Synapse Synapse y bueno, ya estamos welcome ya estamos dentro aquí nos mandan el mail para verificar pero inicialmente no es necesario y tenéis un vídeo donde te dice JetStarter para como manera explicarte cómo crear vídeos de una manera sencilla y peculiar al mismo tiempo vale, con lo cual bueno aquí tenéis el vídeo ya veis que se está mostrando el vídeo ahora mismo el cual quitamos porque es en inglés y bueno pasaríamos automáticamente a bueno nos dice qué queremos buscar qué es lo que quiere buscar para crear el primer clip de vídeo en este caso le vamos a poner Barcelona y bueno entonces busca imágenes busca vídeos a través de es un buscador buscador de buscadores dentro de Fotolia de Dittinimals y de otros tantos va buscando qué vídeos se encuentren relacionados con etiquetas de Barcelona y como veis pues bueno aparece una serie de resultados si eligieramos esos vídeos pues bueno automáticamente podrías crear un vídeo vale con lo cual bueno de momento vamos a aquí tenéis el perfil que es My Account y vamos a Profile nos dice si queremos abandonarlo digo que sí porque ya esto sería un curso más avanzado aquí en nuestro propósito de alta y entonces dentro del perfil completa el perfil First Name el nombre que os recomendamos que sea nombre y apellido Last Name que sea el nombre de vuestro comercio Phone Number vuestro número de teléfono y la compañía el nombre de la compañía en este caso Vendopor y luego pues bueno el Phone Number es el número de de NIF la dirección la ciudad el código postal la ciudad y el estado la industria ay disculpad que se me acaba de ir se me acaba de ir bueno vamos a hacerlo de nuevo disculpad el fallo técnico lo repetimos brevemente primer nombre First Name que os recomendamos que sea nombre y apellido Last Name que os recomendamos que sea el nombre de vuestro comercio o inmobiliaria el Phone Number número de teléfono company name vuestro nombre de vuestra compañía en este caso Vendopor servicios inmobiliarios tecnológicos integrados y bueno el address la ciudad el CICODE que es el código postal el country state que es la ciudad y el estado o sea Barcelona España la industria y luego de nuevo el país country vale en este caso nosotros dentro de lo que dentro del te dan unas sugerencias dentro de lo que es la industria y luego dentro del país lo mismo también te da la sugerencia ya no tienes que escribirlo tú vale una vez hecho esto podéis también borrar la cuenta chan en software le damos al chave y una vez le damos el save ya te dice en el perfil update con lo cual es que se ha grabado todo correctamente bueno como os he dicho antes el botón de chan en password el botón de dlt account por si no lo habéis visualizado y bueno dentro del profile pues sería ya es el perfil ¿no? que saldría bueno dentro de lo que es car pues es un shopping car de alguna manera pues quieres comprar cosas o quieres ofrecer te explicaría en el curso avanzado y bueno luego dentro de mi account recordad siempre que también podéis invitar a frames a amigos y luego vuestros vídeos también tenéis en la zona de vuestros vídeos donde podéis darle a create mi vídeo y crear un vídeo fácilmente que también lo explicaré en un curso más avanzado y bueno recordad siempre darle al botón de logout que está dentro de mi account logout logout es para salir de cualquier aplicación que siempre os recomiendo a la mitad de la aplicación con lo cual hasta aquí VidiAd muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición para lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209 ¿de acuerdo? gracias y hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima